Hola a todos, bienvenidos a mi canal, desde el que os invito a que os suscribáis y hoy voy a preparar el mejor bizcocho de manzana del mundo si queréis hacer un bizcocho suave, tierno, jugoso, entonces tenéis que hacer este delicioso bizcocho de manzana y almendra para mí sin duda, de lo mejorcito en bizcochos, además por su jugosidad se mantiene tierno por mucho más tiempo así que, tomad nota de los ingredientes y comenzamos y aquí tenéis los ingredientes, que también os los dejaré en la cajita de información bajo el vídeo junto con el enlace de la receta escrita por si queréis imprimirla la elaboración no puede ser más sencilla lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo después pelamos las manzanas en mi caso eran 7, no muy grandes y las partimos 5 de ellas en trocitos pequeños primeramente las partimos en cuartos y luego quitamos el corazón y las otras dos lo que haremos será cortarlas en 4 trozos a las que le quitamos también el corazón luego, en un bol, colocamos los huevos junto con el azúcar y la mantequilla, que ha de estar a temperatura ambiente y batimos con unas varillas eléctricas hasta que veamos que están todos los ingredientes bien integrados cuando ya lo tengamos echamos los trocitos de manzana y con una batidora empezamos a batir hasta desmenuzarlas por completo aunque podéis dejar los trocitos enteros si lo deseáis veréis que la masa queda como un poco grumosa pero es normal cuando ya lo tengamos echamos la harina de almendra la harina común la canela y la levadura y con la ayuda de una lengüeta mezclamos todos los ingredientes de forma envolvente y una vez hecho lo pasamos a un molde en mi caso es de 20 centímetros de diámetro al que le he puesto papel de horno para que sea más fácil el desmoldar y ya solo queda colocar los trozos grandes de manzana y espolvorear con el azúcar moreno hornearemos durante unos 55 minutos más o menos ya sabéis que eso dependerá de cada horno sabréis que está hecho cuando al pinchar con un palillo este sale limpio cuando ya la saquemos del horno dejaremos enfriar sobre la base unos 15 minutos y después desmoldamos dejamos enfriar por completo y una vez fría y opcionalmente podemos calentar en el microondas un par de cucharadas de mermelada de melocotón o albaricoque que al final del vídeo os dejaré el enlace de cómo hacer esta deliciosa mermelada y pincelamos toda la base del bizcocho y ya la tendremos lista para comer mirad qué pintaza tan buena que tiene voy a cortar un trocito para que veáis lo jugoso y tierno que está espero que os animéis a hacerla porque es sin duda el mejor bizcocho de manzana que he probado en mi vida y he probado unos cuantos mirad qué pintaza que tiene está buenísimo ya solamente me queda pediros que si os ha gustado el vídeo por favor compartáis con vuestros amigos y familiares le deis a me gusta y si queréis dejar algún comentario estaré encantada de contestar a todos ellos y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas desde aquí mismo no olvides activar la campanita de las notificaciones para que puedas recibir todas las novedades muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima semana con un nuevo vídeo besitos ¡Gracias!